El proceso electoral en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, ha desatado tensiones y enfrentamientos durante las últimas semanas en el Caribe del país, cuyo episodio más violento fue un choque entre estudiantes y personal administrativo el fin de semana en la ciudad de Bluefields. Y para hablarnos de esta crisis están hoy con nosotros Alta Juque, rectora del Huracán, y Bernad Dixon, presidenta del Comité Electoral de ese Centro de Superiores. De Estudios Superiores, perdón. Muchas gracias por estar con nosotros. Comencemos, rectora, hablando del tema de la violencia que se produjo el fin de semana. ¿Cuál es el inicio de esta crisis en el huracán? Bueno, realmente es un poquito complicado de abordar, en vista de que nosotros comenzamos el proceso de la manera más calmada. Comenzamos en todos los... Huracán tiene cuatro recintos y cuatro extensiones. Comenzamos en todos los recintos, en todas las extensiones. Entonces, tengo entendido que el tensionamiento comenzó al momento en que se estaba capacitando a los fiscales, que habían algunos artículos con los que no estaban de acuerdo. Pero a la hora de hacer las capacitaciones en los otros territorios, no hubo ningún problema. Entonces, comenzó el proceso. Es tanto así que las elecciones ya se han dado en Bilui, con su extensión Huaspán, en el territorio de Las Minas, que es Siuna, Bonanza, Rosita, Huaslala, y en Nueva Guinea. El territorio de Bluefield, que es el recinto que tenemos allí, es donde también está la mayor cantidad de las candidatas. Hay tres candidatas a la vicerectoría. Hay una candidata como vicerectora general, y está el que es actualmente el secretario general de la universidad, que va como candidato a la presidencia. Entonces, allí se comenzó a tensionar la situación, y es así que en estos momentos se dio inicio el fin de semana, ¿verdad?, en Bluefield, pero se tuvo que parar, y por eso es que comenzamos el proceso del diálogo. Verne, ¿cuál sería ahora entonces, después de la situación de violencia que hubo en Bluefields el fin de semana, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer como autoridades universitarias de cara a que el proceso electoral continúe con normalidad? Yo quería regresar un poco a lo anterior, de cómo empezamos el proceso. Creo que esta sería la primera vez que el comité electoral participa en un medio para hablar del proceso. Creo que es importante decirlo. En medio de todas las cosas que ha estado pasando, nosotros hemos tratado de no meternos en las tensiones que hay en Bluefields, y, como decía la rectora, pues es en el recinto de Bluefields donde tenemos la mayor tensión. Visto todas las cosas que han ocurrido, han concurrido, cómo ha concurrido el proceso, desde la inscripción de los candidatos y candidatas, el comité electoral hemos dado el seguimiento a todo el proceso. Hubo impugnaciones, hubo reclamos a cada uno de las... ¿Qué tipo de impugnaciones tuvieron? Hubo impugnación de parte de la rectora hacia el candidato, el otro candidato que iba también como rector, hacia el doctor Cyril, hubo quejas de algunos de los estudiantes, hubo quejas de algunos representantes estudiantiles, perdón, un representante estudiantil, y hubo quejas de una de las candidatas también. En el proceso dimos respuesta a eso, y las respuestas eran no al lugar a las quejas, ni a las impugnaciones, en el sentido de que queríamos que este proceso fuese un proceso con lo menos conflicto posible, un proceso democrático, participativo, y pensaba, y creíamos, pues la idea era que cada uno de los candidatos y candidatos participaran. Primera vez en la historia de la universidad, teníamos 13 candidatos y candidatas, entre ellas la mayor parte mujeres, y entonces dijimos, bueno, que el proceso continúa, solamente en Bluefields tenemos el problema. Para mientras, nosotros continuamos con la apertura de la campaña, la oficialización de quienes y quienes iban como candidatas y candidatas, en todo el proceso. ¿Por qué usted impugna la candidatura del señor Omier? Yo lo que hice fue introduje una queja en vista de que había algunas, había comenzado a sacar, denigrarme en los medios, en los medios de comunicación, no, en las páginas, ¿verdad? Comenzaron a mandar correos a mi familia, a mi hija, y eso no es ético. Si esto debe ser una fiesta, entonces esas cosas no deben pasar. Entonces nosotros comprobamos de que era él, ¿verdad? Y por eso introduje la queja, lo que introduje fue una queja al comité electoral. Hay críticas, rectora, de que usted ha estado 13 años en frente de la huracán, este sería su cuarto mandato al frente de la universidad. ¿Los conflictos no vendrían por ahí? ¿No sería uno de estas críticas uno de los orígenes del conflicto? Kylo, es cierto, yo he estado 13 años al frente de la universidad, una universidad que se ha venido construyendo en el camino. Huracán no ha tenido sus normativas de nada, eso lo hemos venido construyendo entre todas y todas. Además, hemos hecho nuestra planificación estratégica, estamos montados ahora en todo el proceso de evaluación para la acreditación, coordinamos la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Avia Yala, que es Latinoamérica. Entonces, hemos venido trabajando. Entonces, mi planteamiento a los compañeros y compañeras de la asociación es que buscáramos a una compañera o a alguien a la persona que yo pudiera ir entregando todo este proceso. Huracán es una universidad comunitaria e intercultural. Ir a cualquier internet a buscar una universidad así no se va a encontrar, se construye en el camino. Es ampliamente participativo. Entonces, en ese proceso, nosotros también fuimos a... íbamos a las elecciones el año pasado, pero la asociación quiso introducir una nueva figura. Esta nueva figura era la de vicerector general que no teníamos. Ok. Entonces, se hizo eso y se acordó que iba a haber un año más para que pudiéramos construir las normativas y todo lo demás. La idea de continuar un nuevo periodo fue porque directores y directoras me lo solicitaron, el equipo administrativo de las minas me mandaron una carta solicitándolo, también los administrativos de Bill Witt. En fin, honestamente, fue por eso. Porque creen que la universidad está en su momento cumbre donde se necesita articular el proceso. Doctora, se asegura, según lo que he leído, informaciones que nos han dado de que usted se había comprometido a no presentarse a un cuarto mandato. ¿Es cierto eso? Eso es lo que dice la asociación. Y si vamos a hablar de ese punto, vamos a hablar de ese punto. precisamente cuando nosotros tuvimos la reunión, se dio el año precisamente para que pudiéramos introducir la figura del vicerector general que la asociación quería que estuviera en manos del otro candidato, que él tuviera dos cargos, el cargo de secretario general y de vicerector general. Yo en ningún momento dije que no iba a correr, lo que es más, las normativas de la universidad lo permiten. Yo estuve 13 años, pero acabamos de cambiar las normativas, no por idea mía, también por ideas del doctor Ray Hooker y el planteamiento es que ahora en vez de cuatro años son cinco años y uno puede estar por dos periodos y a mi parecer las normas y las leyes no se cuentan para atrás, sino que se cuentan para adelante. Verdad, al estar al cargo como presidente del comité electoral en esta crisis, ¿qué papel juega este otro personaje que es el señor Cyril O'Meer? Creo que es bueno mencionar que el doctor Cyril O'Meer ha sido el presidente del comité electoral en los tiempos anteriores de las elecciones. Eso hace que él conoce perfectamente bien los procesos que se han venido haciendo, cómo se ha venido haciendo todo el reglamento en su contenido. Entonces, nosotros sentimos que a partir de esa experiencia es que él también puede, él sabe cómo actuar, cómo moverse en este ámbito. la verdad de las cosas es que a como se ha desarrollado el proceso y con todo como usted mismo lo estaba diciendo, con todo el conflicto en Bluefields, todas las cosas que se dice en los medios contra la rectora, contra el comité electoral, contra candidatos y candidatos que están corriendo en este proceso, ha hecho que este sea un proceso muy difícil en la universidad. Hay daños a la imagen de las personas, pero bueno, en este contexto es que se realizó la reunión con el doctor Telemoco ayer y hoy... ¿Qué se concluió? Porque han estado reunidos en el CNU. ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado? La conclusión general y decimos el acuerdo único es que la autoridad máxima de la universidad es el consejo universitario y debe ser el consejo universitario que atiende esta situación para buscar una solución. Entonces, nos hemos convocado a un consejo universitario para el día jueves a partir de las 10 de la mañana y ahí los acuerdos que tomamos como autoridades de esta universidad que liderea desde esta estructura que es la máxima autoridad ese va a ser el acuerdo a que vamos a tomar. Es decir, ese día decidirán si el proceso electoral continúa normalmente. Eso es lo que vamos a... Así es. Si continúa si no continúa no vamos a poner este apellido a las decisiones pero tenemos que encontrar una solución a este el problema que tenemos. Rectora, ¿hay algún interés de algún partido político en desacreditar este proceso electoral? Yo no... Nosotros hemos sentido tensionamiento no podría decir realmente que hay un partido político que está detrás de esto lo que... Como decía Berna hay candidatas especialmente en el sur que han venido tensionando han desaparecido las... Mandamos la... Yo no... El comité electoral envió las boletas las boletas desaparecieron entonces hay una candidata especialmente que ha estado en los medios diciendo cualquier cantidad de cosas y eso no abona a nuestro fortalecimiento. ¿Cómo se puede garantizar la confianza principalmente de los estudiantes hasta un proceso electoral en el que se van a elegir los... Vamos, los líderes de la universidad es decir estamos ante un proceso electoral que prácticamente parece calcado de las críticas que se hacen en general al proceso electoral donde se eligen las autoridades nacionales? Sí, yo creo que ese es un punto muy importante en este proceso y yo creo que para nosotras pues como universidad como comité electoral la validez que tiene este proceso es lo que está pasando en los otros recintos o sea el proceso se ha desarrollado de la forma más tranquila este... con una concurrencia de docentes estudiantes de personal administrativo personal de institutos y centros todo mundo votó en la fecha establecida para las votaciones y hay los... hay algunos de los recintos que ya están sacando los resultados sin embargo estamos entonces estamos ante el... frente al problema en Bluefields vale decir también que no son todos los estudiantes de Bluefields hay un grupo liderado por las cuatro candidatas que van por la vicerrectoría la candidata a vicerrectoría general y al secretario y al de él y el candidato a rectoría este... y hay un grupo de estudiantes que no están de acuerdo con lo que... entonces yo creo que la... como decía antes el comité electoral ni la rectora ninguna de las... de los candidatos y candidatas hemos salido antes para hablar de este proceso y les agradezco que hayan venido acá al programa lamentablemente se acaba... se nos acaba el tiempo pero nosotros estamos siempre abiertos para que ustedes puedan venir y expresar aquí bueno los problemas de la universidad y que tal vez de alguna manera se contribuya a resolverlos muchas gracias verna muchas gracias rectora por estar con nosotros chau 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 chau